Bueno mi gente, este es el fenómeno redimido El que no canta basura Esta es la tercera edición La tercera edición de musicadentro.com Así que no te confundas Esta es la tercera edición En la película dice la tercera temporada Pero esta es la tercera edición de musicadentro.com Saludos muy especiales a mi hermano Domi Shot El dominicano en Borinquen Que está representando y revolucionando el género a través del mundo cibernético Bueno, la gente me conoce como redimido Pero mi verdadero nombre o mi nombre de pila Si se le pudiera decir es Willy González Cruz Willy González Cruz Si tú quieres lo abre y le pones GC Willy González Cruz Willy Nací en el 1979 Día 3 de junio de 1979 Quiere decir que ya usted está calculando más o menos cuánto año tengo No se lo voy a decir yo, usted lo calcula, hace los numeritos Soy dominicano, nací en Santo Domingo Me crié en el barrio de Manganagua De la capital de Santo Domingo, República Dominicana Ya tengo 5, casi 6 producciones Digo casi 6 porque la próxima sale ahora en el verano Estarán enterándose de eso por aquí Por Música Adentro.com exclusivo Combinación Mortal, la primera producción Redimido hasta los dientes, la segunda producción Revolución, la tercera producción La cuarta, El Equipo Invencible La quinta, Redimido Vivo Y ya va a salir Phenomenon Medition Porque lo de Phenomenon Yo sé que una vez me llamó La gente me decía El extraterrestre por la canción de rapero extraterrestre Salieron unos raperos más famosos que yo Que yo le tengo mucho cariño Que lo aprecio mucho Y lo respeto mucho ¡Ay, está terrestre! Pero no quiere decir por eso Que yo fui que me copiaron Y que ellos se copiaron Son coincidencias que suceden Luego en Puerto Rico Empezaron a ponerme el nombre del Phenomenon Phenomenon según el diccionario Significa algo que sobresale Y que es extraordinario Pero luego salió un rapero más famoso que yo Maravilloso Que también se llama el Phenomenon Pero nosotros no podemos pelearnos por un nombre La gente me dice ¿Y qué tú vas a hacer si ahora te cogieron? Él no se copió de mí Ni yo tampoco me copié de él Son coincidencias que suceden Pero El nombre que yo Creo que es el que me representa Es el nombre de Redimido Así que esperen muy pronto Phenomenon Medition Que es la edición del Phenomenon Un disco con otra parte del concierto De lo que pasó en el Choliceo de Puerto Rico Y canciones nuevas Donde va a estar la canción Ruge Que va a ser corto promocional Ruge Embute Lo borico y lo dominicano Saben lo que significa embute Lo otro lo dice más fino Dice embuste Que es una mentira La canción se llama embute Una de mis favoritas Que para reír tengo que fumarla Embute Embute Que para gozar tengo que beberla Embute Embute Que para bailar tengo que berrearla Embute Embute Mi verdad Yo vengo a traerla Y que no se la come Que no le guste Boom Introduciendo mi tema Yo vengo a encontrar el sistema No quiero problemas Cuando yo le suelte mi rema Mala mía si te duele La verdad es mi lema Sincero Volvió el evangelista del guero Redimido el fenómeno Mangana güero Haciendo lo mío sin pero En contra del pichón embustero Con profundamente y con base A los malos los conozco Que vengan con disfraces Well Bienvenidos a mi clase Donde te enseño Que no hay que hacer Lo que todo el mundo hace ¿Quién fue que te dijo Que para yo volar Me tengo que arrebatar Me tengo que emborrachar Pues esa mentira No me la voy a tragar Con mi estilo de vida Yo lo mando a callar Humán Embute Bueno eso es lo que Lo que estoy sucediendo Con mi vida Redimido Ya conocí mi edad Conocen donde nací De donde soy Y se pueden enterar De esto Y muchas cosas más A través de mi página www.redimidoelfenomeno.com O myspace.com Slash Redimido Subtitulado por Jnkoil